guau que dragón la ciudad 5 ds a lo bien qué bacán ya mi chup yo el mismo 2016 fue referente en el 2016 señores así que yuki jade jaja referente 2017 así que cada año con nueva serie excelente con la vez más guau y camoto y el truquete igual que emoción de emoción de emoción emoción como si aún oye que ricos 5 de ese ser conmigo ¿Qué pasó? Ah, ya, ya, ya Solo fue una pausa para esa moto Ver que Riga Moto Con Yusei Ajá, Konami, a ver ¿Qué me traes? 5 DS, letras chinas que no compran de nada ¿Qué me traes? Rico, a lo bien Y Sayao Referente, referente en 5 DS Lua Ajá Luka Se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas Y Jack Atlas que por ahí dicen que no va a estar en los primeros personajes Yo le pongo fea que sí va a estar Y más después sacarán una evolución de él Y hacen 5 DS, 6 personas Wow El dragón Parece que se vienen por fin los dragones de nuevo Señores, yo le iba a decir que yo soy amante de los dragones Qué coraje que no están los dragones hoy en día fuertes Pero parece que con 5 DS vuelven los dragones Qué bacán esa sincronía Mira que ricas cartas Sí, ven algo bueno, papá ¿Qué animación? Wow La ciudad Jugi on Dueling 5 DS Estamos Bacán el trailer, señores Bueno, señores, lo único que puedo decir es que me encantó el trailer Está bueno Nos dieron ya la prestación de las cartas Se vienen cosas buenas Yo creo que ya está muy cerquita la actualización, señores Para navidad esperemos algo chévere Algunos eventos bacanes Disculpen por la inactividad, señores Pero es que de verdad que el trabajo me ha tenido full Pero bueno, ya Seguimos así Seguimos Si no vamos a dejar Duelings No vamos a dejar Vamos a darle todavía Y nada más que decirles Hasta la próxima Bye Bye